Veo que hay un interés de la gente en saber qué hacer con el consumo de alcohol. El alcohol es una de esas sustancias que socialmente es muy aceptada. ¿Qué es lo que hace fisiológicamente? Hay muchas personas que van acumulando cargas emocionales pesadas por mucho tiempo. Eso es de lo más dañino que hay para la salud. ¿Qué tal? Estamos hoy con el doctor Nirdor Koda. Él es un médico, estudiaste en la Universidad de Anáhuac y fundaste el Instituto Body Medicine. Nirdor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estos primeros meses del año mucha gente se pone como propósito bajarle, bueno, bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de tomar. El alcohol, el enero tehuacanero. Y por eso se me antojó platicar mucho contigo que has estudiado este tema y preguntarte, pues, ¿qué tanto es bueno? ¿No hay algún parámetro, unas copitas que sí estén permitidas y que no sean dañinas para la salud? ¿Cuánto alcohol podemos beber sin preocuparnos de que nos estamos haciendo daño? Estoy seguro de que todo el mundo va a querer escuchar que yo diga dos, tres copitas a la semana está bien y te hace bien, pero lo siento mucho que no voy a poder decir eso. si es que nos queremos quedar en parámetros realistas de la salud y de los efectos del cuerpo humano. Ahora, posiblemente mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, para eso estamos, para comunicar cosas que los medios de comunicación generalmente no comunican porque casi toda la comunicación tiene fines de venta. Pero aquí vamos a comunicar con fines de información real y de empoderamiento y de saber realmente cómo cuidarnos bien para la salud, que eso es lo que a mí más me importa. Dices una palabra que me parece muy interesante y es empoderamiento. Yo, para mí, se me haría mucho mejor pensar que yo tengo el poder en la relación con el alcohol, que viceversa, que el alcohol tiene un poder sobre mí o que me controla. ¿Es posible tener una relación empoderada con el alcohol? Yo siento que sí. No nada más con el alcohol. Ahorita estamos hablando del alcohol, pero con cualquier otra sustancia u otro elemento que tenga un patrón adictivo. En realidad, no es el alcohol el culpable, sino es un tema de la persona que está compensando con el alcohol. Sí, y el alcohol es una de esas sustancias que socialmente es muy aceptada, totalmente aceptada socialmente. Es muy utilizada, yo siento, por uno de sus principios básicos, que es desinhibirnos. En la sociedad en la que crecimos, en la educación que recibimos en las últimas décadas, de alguna forma todos hemos sido reprimidos en ciertos aspectos de nuestra expresión natural. Para algunos de nosotros no se nos permitió expresar nuestro no o nuestro enojo. Para otros no se nos permitió expresar nuestra alegría, nuestro amor. Para algunos no se nos permitió expresar nuestra risa o no era visto bien en la familia, etcétera. Entonces todos tenemos reprimidas ciertos aspectos de nuestra expresividad natural. Y lo que hace el alcohol es quita esa limitación. Por eso la gente cuando toma alcohol se desinhibe y se vuelven otras personas. Una persona que es muy seria se vuelve muy agradable y muy contando chistes. O una persona se pone luego a llorar y saca todo su tristeza que tiene aguantada. Otros se ponen muy agresivos porque eso es lo que pasa. El alcohol quita esas inhibiciones. ¿Qué es lo que hace fisiológicamente para que eso suceda? Te lo voy a decir menos de fisiología. Quita esas esas esa control y también trabaja en la corteza frontal, que es esa parte que es muy estratégica, controladora y calculadora. Se desinhibe y entonces podemos ya ser naturales. Pero lo que pasa es que lo que viene con eso es esa parte más reprimida siempre. Y también no es bueno ni malo. O sea, de entrada, esto que estamos explicando no es de que sea bueno o malo. De hecho, tiene también. Y si tú me preguntas, ¿hay algo bueno en el alcohol? Esto sería que hay muchas personas que van acumulando cargas emocionales pesadas por mucho tiempo. Eso es de lo más dañino que hay para la salud física, mental y emocional. Entonces, en este caso, cuando tienen este mecanismo de liberación, puede ser muy bueno para ellos porque logran soltar todo esto que vienen cargando. Entonces esto yo diría que será lo positivo del alcohol. Pero sería una parte emocional, física. No, no, es que es emocional, físico, mental y física. Y de hecho, lo que estás hablando tú es algo positivo. Positivo. Por la parte emocional. Pero también es física. Porque esa parte emocional, y es que yo trabajo de esta forma, yo todo el trabajo que yo hago en medicina integral, abordo a la persona no nada más como un cuerpo físico, es cuerpo físico, mental, emocional, energético. Y cuando hay una emoción atorada, un tema emocional atorado, no es exclusivamente emocional. Ese tema emocional está generando tensiones y contracciones y desequilibrios en ciertos órganos del cuerpo. Entonces, cuando soltamos la emoción, también se suelta esa parte del cuerpo. Entonces puede ser muy positivo para la persona. Puede terminar con temas de colitis o con dolores de espalda o con cosas que están ahí al liberarse de esa emoción que está guardada por mucho tiempo. Entonces, por eso digo, es muy positivo a nivel emocional, mental también, porque la emoción va junto con la mente y los pensamientos y físico también. Entonces, esa sería la parte positiva. Sí, tiene un lado positivo. Eso diría. Digamos que es lo positivo. Ok. Lo negativo. ¿Qué le hace a nuestro cuerpo? Mira, el alcohol es una sustancia que tiene muchas propiedades y te lo pongo en términos simples. Lo utilizamos convencionalmente como esterilizante. Por ejemplo, cuando hay una herida y queremos esterilizarlo o desinfectarlo, lo utilizamos de esa forma para matar a los microorganismos y que no haya una infección. Entonces, cuando lo ingerimos, cuando entra al cuerpo, está teniendo ese mismo efecto. Está de alguna forma matando a los microorganismos también algunas células de nuestro cuerpo, y del estómago, y del esófago, y del intestino. Pero, si nos enfocamos solamente en este aspecto, toda nuestra microbiota intestinal se desequilibra por completo. Y hoy en día ya sabemos lo importante que es tener una microbiota intestinal equilibrada, porque es muy importante para la digestión de alimentos, para la absorción de nutrientes, para el equilibrio del sistema inmune. Es esencial para la comunicación del cerebro del intestino con el cerebro de la cabeza. Es esencial para nuestro equilibrio del estado de ánimo, etcétera. Entonces, solamente con el alcohol que entra, que empieza a matar estos microorganismos y se desequilibran, va a tener consecuencias en otros aspectos de nuestro cuerpo, incluyendo nuestra digestión, absorción de nutrientes. Pueden haber procesos inflamatorios en el intestino, puede generar intestino permeable, que eso va a generar otros procesos inflamatorios en otras partes del cuerpo, va a generar alteraciones en nuestro estado de ánimo en general, porque un simple dato es que la serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, la felicidad, la felicidad, el 90% de la serotonina se produce en el intestino. Entonces, cuando desequilibramos toda la microbiota y con el alcohol, se empieza a desequilibrar esto, y entonces pueden venir temas de depresión, de insomnio, de ansiedad, que la gente nunca lo asocia con el alcohol, pero es un factor que se ha encontrado que está asociado con eso. Y luego yo había escuchado un podcast de Andrew Huberman, el que habló sobre alcohol en el 2023. Me parece que fue uno de los podcasts más escuchados en todo Apple Podcast a nivel global. O sea, veo que hay un interés de la gente en saber qué hacer con el consumo de alcohol. Y una de las cosas que me llamó la atención es, él hablaba de que el alcohol entra a nuestro cuerpo, se tiene que convertir en una sustancia primero y luego en otra que es el etanol, y bueno, todo esto es un veneno para el cuerpo, y es soluble al agua y soluble a la grasa, única sustancia que tiene esta propiedad, y por eso puede subirse al cerebro, a esta corteza cerebral frontal. ¿Nos puedes explicar un poco este trayecto, digamos, del alcohol, de que te tomas tu copita a todo lo que va pasando ahí? El metabolismo del alcohol de entrada también está totalmente involucrado con el hígado. El hígado es no nada más. Muchas veces consideramos al hígado como el filtro del cuerpo, que sí es uno de los principales filtros que sacan todas las toxinas del cuerpo, pero es uno de los órganos más importantes del metabolismo. Entonces está involucrado con el metabolismo del alcohol y de todo tipo de toxinas que entran al cuerpo. Se convierte en azúcares más simples. Por eso todos los que hacen dietas o que están también haciendo una dieta para eliminar cándida, etcétera, les prohíben tomar alcohol porque se convierte automáticamente en azúcar. Todos, todos o hay algunos que sean, porque luego te dicen que el tequila no es tan malo. todos, todos, todos se convierten en azúcar. entonces eso sí genera elevaciones en los niveles de glucemia en el cuerpo, pero también tiene una permeabilidad diferente. Se transforma en etanol, no importa cuál sea el alcohol que estamos bebiendo. No importa si es tequila o si es vino o si es cerveza, lo que sea. Y eso es tóxico y justo como lo acabas de decir, es liposoluble e hidrosoluble y pasa la barrera hematoencefálica. Por eso tiene efectos instantáneos en esa sensación de mareo y de relajación y de todas estas cosas. Pero eso es uno de los principales daños que suceden, porque para eso está la barrera hematoencefálica, para proteger a todo el sistema nervioso central de sustancias que lo pueden dañar. Y esa es la parte más sensible, más vulnerable en nuestro cerebro, nuestras neuronas, es el órgano más vulnerable a todo tipo de sustancias tóxicas para el cuerpo. Digamos que hay muchas barreras. Nuestro cuerpo tiene muchas protecciones. Número uno, la pared intestinal, que no permite entrar sustancias que no deben de entrar. Cuando alguien tiene intestino permeable, empiezan a permearse sustancias que generan inflamación. En otro lado, el alcohol entra fácil por el intestino. Luego el hígado es otro órgano que también está involucrado en filtrar y eliminar lo que es tóxico. Pero también cierta parte puede ser manejado por el hígado, pero otra parte no. También se sigue en el torrente sanguíneo. Y luego está la barrera hematoencefálica, que es una protección de todo el sistema nervioso central. Pero ahí también pasa el alcohol. Entonces esto empieza literalmente a matar neuronas. O sea, tal como lo dicen. Entonces, daña a la materia física del cerebro. Depende siempre obviamente de la cantidad, la frecuencia y la tolerancia de la persona. Por ejemplo, yo después de llevo como 15 años en los que me dedico a hacer limpiezas y desintoxicaciones. Y hay una desintoxicación maravillosa que es para el hígado y vías biliares, donde se limpian todas estas vías. Y es impresionante todo lo que acumula el cuerpo a lo largo de los años de todo lo que le metemos. ¿Y qué? ¿Cómo funciona eso? Es un protocolo de ocho días que es natural completamente, donde se toman un tipo de jugos primero y luego una mezcla de aceite con unas sales. Es un protocolo naturista. Es buenísimo. ¿Pero come sólido o puro líquido? Sí, come sólido también. No, no es tan complicada. Y eso lo que hace es que libera todo lo que está congestionado en las vías biliares y salen puras bolitas de colesterol. La bilis es 95 por ciento colesterol. Entonces se libera todo eso al intestino y al día siguiente lo ves en el descusado. Y es impresionante ver todo lo que se libera del hígado y eso ayuda increíblemente para el metabolismo. Entonces una persona que por ejemplo no tolera mucho al alcohol y hace esta limpieza, su hígado empieza a funcionar mucho mejor y es más efectivo en desintoxicar, en limpiar al cuerpo. Entonces puede haber fluctuaciones también en una persona en un momento y en otro. Entonces tiene que ver con muchos otros elementos. ¿Qué tan hidratada está la persona? La hidratación es un factor importantísimo. De hecho, la cruda, la famosa cruda, principalmente es deshidratación. ¿Y es por esto de que se sube el alcohol al cerebro? Es por lo que se sube el cerebro, pero no nada más eso, porque la composición química de moléculas de oxígeno e hidrógeno con el alcohol compensan ciertos electrones y jalan, o sea, se equilibran con las moléculas de oxígeno e hidrógeno del agua. Y entonces se hace cuenta que consume más agua y nos deshidrata. Aparte de que es un diurético, nos hace orinar más. Entonces la mayoría de los efectos y síntomas de la cruda es por deshidratación. Y uno de los mejores remedios que hay para prevenir la cruda es después de que vas y te echas tus copitas, antes de irte a dormir, tomarte un litro de agua con un poquito de sal y un poquito de limón para rehidratar un suero, pero antes de dormir, no al día siguiente. Y esa es una de las, bueno, hay un tip. Por sí, sí. ¿Tú sí tomas? Yo casi no tomo, casi no. Y ahorita me pongo a pensar cada cuánto tomo. Digamos que en los últimos tres meses, dos veces me eché una copita de vino y un tequilita. Yo elijo en una situación que realmente se me antoja y quiero brindar y tener ese efectito de me eche una copita y ya. Pero cada quien es libre de decir cuánto. No, yo creo que si todos los doctores dijeran, tiene que todo mundo irse a la abstinencia total, sería poco exitoso el esfuerzo. Por lo que decías tú al principio, Nido, que es el tema de la aceptación social. Increíble, pero si tú un día dices, decidí dejar de tomar. ¿Por? ¿Qué te está pasando? No, te vas a volver aburridísimo. Pero si tú les dices, decidí dejar de fumar. Ah, qué bien. Y son sustancias tóxicas las dos. Y el alcohol es más tóxico. De hecho, el alcohol es de todas las drogas. Hay una gráfica donde la puedes encontrar en internet. O sea, es facilísimo encontrarlo. Hay muchos estudios en que se han hecho en base a la toxicidad de todas las llamadas drogas legales e ilegales. Y el alcohol está creo que en el número uno o dos de los más tóxicos. Más que el MDMA, la heroína, la marihuana. O sea, el alcohol está mucho más arriba de su nivel de toxicidad. Sin embargo, es legal y es visto completamente normal. Y tal como tú lo dices, es como, ay, cómo vas a dejar. Ay, que agua fiesta. Si viene todo este rollo un poquito de bullying y crítica y exclusión. La presión social. Sí, pero pues ese tipo de presión social sucede con muchas cosas. En mi experiencia yo he recibido tanto rechazo, ya sea porque no tomo alcohol o porque no fumo o porque dejé de comer carne o porque dejé de comer lácteos o porque me viví vegano, crudivegano, etcétera. O porque me volví meditador o porque dejé la medicina convencional y me fui a la medicina alternativa o porque muchas cosas. O sea, es hay muchas áreas en la vida donde cuando nosotros decidimos tomar nuestro camino y no seguir el status quo y no seguir lo que la convención hace. Siempre va a haber crítica, siempre va a haber juicio. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una decisión así para mí, para mi bienestar, estoy espejeándole a la otra persona que es posible, pero la otra persona no lo está podiendo hacer. Es inconsciente esto, pero la otra persona dice ni siquiera lo dice. Es inconsciente, dice Uy, qué increíble que lo está haciendo, pero yo no puedo entonces y no sabe cómo manejar eso. Entonces es muy fácil salir con críticas y burlas y chistes. Sí, yo siento que hay gente que dice no hay que exagerar. Es lo mismo, es lo mismo. Dice, ay, no seas exagerado y todo, pero en realidad cuál es el problema? Digamos que que nosotros somos amigos de toda la vida y los dos tomamos y cada vez que salimos, tomamos y nos divertimos y todo. Y tú me dices un día, pues yo ya decidí no tomar. Por qué no decir? Guau, buenísimo. Vamos a ver, vamos a ver qué va a suceder ahora entre nosotros. No vamos a seguir saliendo y tú no tomas y a ver qué pasa. Por qué no? Por qué no tener esa actitud? Yo he visto gente que dice de plano, si tus amistades te rechazan, por eso cambia de amistades. Pero bueno, me parece también un poco drástico. Lo que a mí me interesa es pensar en la idea de tener, te digo, una mejor relación con el alcohol. A mí no me parece. Yo no lo nunca jamás lo tomo pensando en. Tuve un día pesado, me voy a relajar con una copita de alcohol, porque el alcohol así solo ni siquiera me gusta. A mí cuando me gusta tomar una copa es de vino y es con mi comida, o sea, desayuno, desayuno, no, cena, comida o cena. Este es cuando me gusta porque disfruto el sabor del vino con los alimentos. Es la mejor forma de beber alcohol, digamos, por el placer de cómo se siente. Igual que hay gente que me encanta mi cafecito en la mañana y hay gente que me encanta mi cigarrito después de la comida. De hecho, cuando en mi experiencia, cuando lo hacemos de esta forma, bueno, ya he encontrado. Este va a ser el segundo beneficio. El primer beneficio ya vimos que es esa desinhibición que nos puede permitir liberar mucha atención que está guardada ahí y es muy benéfico. La segunda es que cuando lo hacemos esto con conciencia, con ganas y lo disfrutamos en su momento, sin culpa, sin usarlo solamente como una catarsis o por encajar en el medio o por lo que sea, o para poder desinhibírmelo. Cuando yo lo hago con placer y digo este es mi mi regalo, mi gusto del día, mi cuerpo lo recibe de una forma diferente, responde diferente nuestro sistema digestivo y nuestro sistema inmunológico ante cualquier alimento o cualquier bebida. Cuando yo lo estoy disfrutando y no tengo ningún remordimiento ni nada al respecto. Aplica para el pastel de chocolate, para la copa de vino, para el cigarro o para lo que sea. Porque cuando nosotros tenemos estamos ingiriendo esto con una actitud de esto es pésimo y no y es que la cruda y es que yo ya quiero dejar de tomar o ya no quiero fumar, pero no puedo. Nuestro cuerpo recibe todos los mensajes cuando yo lo estoy ingiriendo diciendo no, esto es tóxico, aunque no lo diga con estas palabras. Mi cuerpo se va a preparar y lo va a rechazar y va a poner al sistema inmune y va a hacer otros cambios metabólicos y va a tener una reacción de defensa, de protección. Puede haber más inflamación, etcétera. Cuando voy y me como un pastel con enlade y crema y lo que sea, o cuando voy y me echo una copita o cuando voy y como algo que sé que no es sano en lo absoluto, pero lo quiero comer o lo quiero beber. Yo tengo un diálogo muy simple, no hago muy simple interno de que ahorita yo quiero esto. Ahorita lo quiero y se me antoja y lo voy a disfrutar y sé que mi cuerpo lo va a poder procesar perfectamente. Bien, va a eliminar todo lo que no necesito de una forma muy fácil y es impresionante como no me genera ningún malestar. E inclusive cuando hay una persona que al revés va a tener una comida muy sana, una ensalada con algo súper, un platillo así súper orgánico, vegano, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que es súper, súper sano. Pero la persona está así y no le gusta y nada más se lo va a comer porque se lo mandó el nutriólogo o lo que sea, no lo va a recibir bien, no lo va a digerir y metabolizar bien. O cuando la persona está en un ambiente también que hay discusión, hay tensión y tengo una bronca con esta persona y todo y está sintiendo esto y está comiendo. Eso también tiene un efecto en cómo se va a digerir y metabolizar todo lo que está ingeriendo. ¿Y quién se tiene que preocupar de la relación que tiene con el alcohol desde tu punto de vista? ¿Es por cómo reaccionan al alcohol o es por la cantidad o dónde tú, si tienes un paciente, le dices, uff, cuidado? Bueno, cualquier persona que ya tiene un padecimiento crónico o generativo, ahí les diría, lo único que vas a hacer es vas a agravar tu situación. Sea lo que sea, hipertensión, diabetes, artritis, temas cardiovasculares, temas psicológicos o psiquiátricos, depresión, ansiedad, insomnio, por ejemplo, está comprobado. Ay, el tema del sueño, sí. Todo el mundo dice, nada, pues te echas tu copita en la noche porque así duermo mejor, me relajo y duermo bien y me ayuda a dormir. Ese es otro de los grandes mitos. Está comprobadísimo con cientos de estudios médicos que cuando usamos el alcohol para dormir o para relajarnos y dormir, la calidad del sueño es mucho peor que cuando no usamos el alcohol. Se distorsiona en nuestros ciclos de sueño, no llegamos a la profundidad de descanso que necesitamos hacia el sueño profundo. Entonces, olvídalo. ¿Usarlo para dormir? No, no es la metodología. Al principio quizás te atonta un poquito y te ayuda, pero unas horas después te despiertas. No es nada más que te despiertas, han medido, ponen todo tipo de sensores y miden los niveles y los ciclos de sueño, el sueño profundo, el sueño REM y se dan cuenta, comparan de una persona que bebe alcohol y una que no. Y es totalmente distorsionado los siglos de sueño, no es reparador. Entonces, no es una metodología que te ayude a descansar y a dormir. Mejor toma magnesio, que la mayor parte de la población está deficiente en magnesio y es uno de los minerales más importantes para poder descansar en la noche. Principalmente cuando alguien tiene ya ciertos padecimientos crónicos, definitivamente no. Y yo les diría a cualquier persona, limítalo lo más posible. Bebe solamente cuando realmente sientes que lo deseas, lo quieres, lo vas a disfrutar sin ningún remordimiento y gózalo con todo. O sea, con totalidad. Bebe, disfrútalo, disfruta el sabor, disfruta la compañía, disfruta los efectos con totalidad. ¿Sí? Porque eso va a ser más fácil que después puedas descansar y estar un buen rato sin tomarlo. En Nirdo, siempre preguntamos aquí en The Benefit Method, siempre pregunto, ¿un tip para ser feliz? Para mí es encontrar todas las posibles formas para fortalecer tus relaciones interpersonales de una forma en que tú te sientas que con esta persona o estas personas, sean tus familiares, tu pareja, tus hijos o amigos, que tú sientas que puedes ser absolutamente auténtico. Es decir, que puedes ser 100% tú. Que puedes compartir tu amor, tu alegría, tus logros, tu dicha. Y que puedes compartir tus lágrimas, tu dificultad, tus miedos, tu enojo. Y que puedes simplemente ser tú. Si podemos desarrollar más eso y tener este tipo de interacciones con más personas, lo digo esto, ¿por qué? Porque yo trabajo con una ciencia que se llama las cinco leyes biológicas. Y ahí aprendemos que uno de los elementos más importantes que generan patología en el ser humano es vivir situaciones difíciles en soledad. Entonces, mientras más vamos fortaleciendo este tipo de conexiones y relaciones, es de los actos más preventivos, más fuertes que hay en la vida de un ser humano para prevenir todo tipo de desequilibrios o patologías físicas, mentales y emocionales. ¿Y un tip para estar saludable? Bueno, es ese mismo. También es para estar saludable. Pero bueno, ya que estamos hablando del alcohol, yo diría la hidratación. La hidratación. Porque también va, es uno de los hábitos que más pueden contrarrestar los efectos del alcohol. Entonces, hidratación. Cada persona necesita un litro de agua por cada 23 kilos de peso aproximadamente. Agua que esté mineralizada, que tenga un cierto pH, tantito alcalino en un día. Cálculele, tres, cuatro litros al día nos tocan, depende de nuestro peso. A mí me tocan cuatro litros de agua al día. Pero tiene que ser agua de buena calidad. Hacer eso, los beneficios para la salud son incontables. Es increíble. Y es simple, es solamente un propósito. En vez de volverme vegano de un día para otro o hacer cambios muy radicales, no. Hidrátense. Nada más hidrátense bien. De buena calidad. Y van a ver los cambios muy pronto. Mierdos, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes también. Y no se pierdan todos los episodios que tenemos para ustedes de The Benefit Method. Gracias.